Hola amigos de la página web, que gusto me da saludarlos a través de esta plataforma y por supuesto la información del pronóstico del tiempo para que pueda agendar toda su semana. En nuestra imagen satelital tenemos una baja presión acercándose a las costas de Guerrero. Este sistema estará en constante vigilancia por su posible desarrollo a tormenta tropical que para el miércoles espera que se acerque un poco más a las costas de Michoacán. Línea seca entre Chihuahua y Coahuila que trae vientos de 50 kilómetros por hora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, también Tamaulipas. Hacia el noroeste continúan las temperaturas elevadas entre los 40 y 50 grados Celsius. Onda tropical acercándose ya hacia la península de Yucatán para el día lunes, aproximadamente también hacia el martes y trae algunas precipitaciones para este sector. Los próximos siete días para que pueda tener en cuenta toda la semana, lunes cielo medio nublado, 35 la máxima, martes hacia los 36, el miércoles mitad de semana alcanzando los 37. El jueves podría ser el día más cálido de toda la semana con 39 grados centígrados, viernes a los 38 si se extiende para el sábado y el domingo alcanzando los 34 con el cielo completamente despejado. Le invitamos a visitar toda la página web www.info7.mx que tenga un excelente domingo y nos vemos al ratico.